Cuba Información Bueno, continuamos con el programa, en este caso vamos a hablar de la economía cubana Sabemos que Cuba y Rusia han ampliado sus lazos de cooperación al tema petrolero Hay importantes noticias con respecto a este tema Así que voy a pasar la palabra a mis compañeros para que amplíen la noticia Hemos hablado mucho de la zona de desarrollo de Mariel, el puerto de Mariel Esta gran inversión de Cuba con ayuda o con crédito desde Brasil Donde pretende el gobierno cubano que sea la base de operaciones de una nueva política de inversión extranjera Digamos que multiplique la producción, la comercialización de numerosos sectores de la economía cubana Y que finalmente produzca un cierto crecimiento económico añadido Es el caso ahora de los acuerdos de Rusia con Cuba en materia petrolífera La petrolera Rosneft, por ejemplo, ha anunciado que va a crear una base logística de operaciones En esta zona, en la zona especial del Mariel Y sería una de las primeras concreciones de esta política de inversión extranjera de Cuba Política que tanto les duele a Estados Unidos Y como decíamos anteriormente, producto de estos avances y de estos pasos que da Rusia, China, Brasil Incluso la Unión Europea Que ha tenido que doblar la rodilla después de 18 años de sanciones con la famosa posición común Bueno, pues Estados Unidos y factores económicos importantes se están acercando a Cuba Para no perder el tren de estos cambios Bueno, esta política económica en búsqueda de capital privado fundamentalmente extranjero Porque Cuba necesita, es un país que necesita crecimiento económico Estamos hablando de que en el año 2013 el PIB alcanzó un 2,7% de crecimiento Esto en las expectativas de Cuba En las expectativas de mejora de las condiciones de vida en Cuba es muy poco Y el gobierno cubano está tratando de alcanzar crecimientos al menos del doble de esta cifra Estamos hablando de que Cuba en estos momentos obtiene fundamentalmente sus divisas De la exportación de servicios médicos y profesionales También del turismo, también de la exportación de algunos renglones Como el níquel, incluso del azúcar Pero en este caso muy volubles a los cambios de precios en el mercado internacional En cualquier caso, bueno, pues una noticia interesante en este camino de cambios económicos Y sobre todo de búsqueda de capital para ayudar a los esfuerzos internos de Cuba Al crecimiento económico Yo a este respecto la verdad que me quedaría con las palabras del embajador de Cuba en Rusia Que bueno, cito textualmente La presencia de la delegación cubana en el foro económico de San Petersburgo Es una expresión de rechazo a los intentos de Estados Unidos y sus aliados De aislar a Rusia con sus sanciones Creo que al final todas las sanciones que impone Estados Unidos a una serie de países Y esos intentos de aislar Al final se han unido todos aquellos que han aislado Y están siendo ellos los que están quedando fuera de ese marco Algo que les enfurece muchísimo Eso se ve sobre todo respecto a Cuba Pero otra de las cosas que me parece que es bastante Que bueno, que es muy interesante de la política que desarrolla Cuba Es esa capacidad de unir tanto la política exterior Como se ve por ejemplo en el caso de Cuba Con el caso de Rusia Como también los intentos de mantener una especie de equilibrio Tanto en lo externo como en lo interno En el plano interno pues como comentabas El tema de la producción que tienen de determinados alimentos Y de determinadas materias primas Por ejemplo también salía recientemente El hecho de que se están creando muchísimas cooperativas Que abastecen directamente al sector turístico de alimentos y demás Con lo cual se da una retroalimentación Porque es tanto beneficioso para la propia hostelería Porque sabe que va a tener esos productos cuando lo desee Y también que ya tienen un comprador fijo Con lo cual pues se da que las dos partes están satisfechas En ese mismo sentido también pues Políticas que se están demandando aquí Desde sectores más alternativos Que comentan por ejemplo lo de el kilómetro cero En este caso se está llevando a cabo también Porque se ahorra en transporte Se vende directamente Con lo cual es muchísimo más sostenible Al final se trata de una economía tremendamente racional Que no busca un beneficio económico puro y duro Pero que al final termina dando beneficios Tanto humanos como económicos Y es sostenible en el tiempo Y yo creo que en ese caso Cuba lo está desarrollando Y bueno además son iniciativas que están siendo respaldadas Por Naciones Unidas En este caso el PNUD Como es el caso del proyecto de bases ambientales Para la sostenibilidad alimentaria local Hay que rescatar que bueno La propia ONU ha reconocido muchísimas veces No solamente el PNUD También UNICEF y demás En todos los avances que ha llevado Que está llevando a cabo Cuba Por ejemplo con los objetivos en Milenio Que hemos comentado muchísimas veces aquí Y en ese sentido Creo que es esa capacidad que tiene Tanto de cara a lo exterior y lo interior De conjugar esa política económica Que al final creo que es lo que marca la diferencia Y lo que le ha hecho sobrevivir a un bloqueo Como el que está sufriendo desde hace muchísimos años Tú comentabas el asunto por ejemplo De la comercialización por parte de cooperativas Y pequeños agricultores directamente al turismo Este fue uno de los primeros cambios No sé si de los primeros Pero uno de los cambios emblemáticos En esta hoja de ruta de cambios económicos La posibilidad que tenían las cooperativas Es decir, no granjas estatales cubanas Sino cooperativas que por un lado Necesitan tributar o proveer al Estado A determinados centros sociales del Estado de alimentos Pero que tienen la posibilidad además De venderle directamente a las instalaciones turísticas Que hay que recordar que son del Estado también En Cuba Fundamentalmente Aunque hay algunas empresas mixtas Etcétera Esto ha supuesto en algunos casos Realmente un balón de oxígeno económico Para estas cooperativas Que pueden obtener divisas De manera muy rápida Y pueden mejorar la vida Fundamentalmente de sus trabajadores Y trabajadoras Incluso acometer nuevas inversiones Y lo que decías En Cuba Con todas las dificultades Y también con la gran dependencia De la importación de alimentos La política a largo plazo Es precisamente Tratar de romper con esa dependencia Y fomentar fundamentalmente La producción interna Y ese es el gran objetivo Que no se va a conseguir Ni este año ni el que viene Porque Cuba importa todavía Más del 70% de lo que come Pero en su filosofía de trabajo Y en sus objetivos A medio y a largo plazo Es precisamente conseguir La seguridad alimentaria Camino a la soberanía alimentaria Y bueno Me parece que Que en ese camino También en el de la inversión extranjera Porque nada hay que descartar En el mix De las posibilidades De la economía cubana Pues se hace camino al andar Sí, yo creo que son pasos importantes Yo lo que puedo apuntar Es que Sobre todo Es muy novedosa Esta iniciativa Y esta posibilidad De las cooperativas Y el sector No estatal De directamente Vender su producción A entidades turísticas Yo creo que primero Por esa vía Se puede Lograr Ese objetivo Claro Te digo La economía En general De sustituir importaciones De que haya Más diversidad Más variedad O sea La oferta Sería más variada Y diversa Y de alguna manera Eso beneficia A los trabajadores del campo Sería un estímulo importante Para todos Esos trabajadores Y trabajadoras Que están en el surco Y yo creo Que es una experiencia Que debe tener éxito Y puede extenderse A otros sectores también Hay que buscar Y es lo que está En lo que está enfrascado El gobierno Y la revolución Sustituir Esas importaciones Sobre todo Alimentos Que ha llegado En su momento A ser un 80% Para el consumo interno Eso es algo Que una economía Como la cubana No puede sostener No puede mantener En el tiempo Y se están dando pasos Yo creo que son pasos inteligentes Pasos necesarios Por demás Y que Lógicamente Van abriendo Nuevos caminos Nuevos espacios Y nuevas posibilidades Y oportunidades Para En definitiva El desarrollo económico Del país Y lograr Lo que se persigue Que es una máxima De la revolución El mejoramiento De la calidad de vida Y de Satisfacer Las necesidades De la población De la calidad de vida De la calidad de vida De la calidad de vida